Es cierto que hay un jugador del Real Madrid al que todos queremos mucho y cuando digo todos es todos los madridistas y que ha paralizado su renovación. ¿Por qué? Porque se trata de Nacho y Nacho lógicamente a día de hoy no es un jugador ni mucho menos indiscutible. No es que sea del once titular o que no sea del once titular, es que ya ni siquiera es una de las opciones a suplir o mejor dicho una de las opciones para suplir. Ahora mismo tienes a Militao Alaba, Rüdiger y a partir de ahí ya está porque cuando no juega uno juega al otro y el problema es que Carlo Ancelotti ya no tira ni de Vallejo ni de Nacho ni de prácticamente nadie más. Entonces Nacho con la edad que tiene sabiendo que se le caduca el contrato ya que tiene que renovar hasta 2024 pues probablemente busque otra salida. Pero en cualquier caso Nacho es una auténtica maravilla. De verdad creo que hemos sido privilegiados de ver a Nacho en el Real Madrid de todo lo que aporta con su comportamiento. ¿Vale? Siendo parte de un grupo, siendo parte de un club, llevando unos valores que para mí son espectaculares. Mejor dicho, llevando estos valores a su estándar más alto. Y bueno, pues si al final él decide que lo mejor para él es salir del Real Madrid, por supuesto no tengo que decir que siempre le querremos. Allá donde vaya. Nacho será siempre una figura del Real Madrid incontestable y ejemplar. Entonces, bueno, pues si ha decidido parar la renovación entiendo que es porque él ya no lo ve claro a nivel de jugar y desde luego no es ni va a ser nunca por dinero. O sea, Nacho desde luego me lo puedo esperar de cualquiera pero no de Nacho. Y Nacho no es así. O sea que bueno, pues nada, ojalá que él tome la mejor decisión, que le vaya todo genial, todo lo que emprenda en la vida, tanto dentro del Real Madrid como fuera. Y bueno, pues a partir de ahí, pues veremos a ver, ¿no? Veremos a ver qué ocurre, qué decide, por dónde tira y en cualquier caso le seguiremos y ojalá que le vaya muy bien, todo lo mejor posible, ¿vale? ¡Gracias!